¡Seguimos con el diario del lunes para hablar de política! Seguimos hablando de política en el programa. Se viene una reconfiguración total del PRO fundamentalmente y qué partido va a jugar en el Congreso de la Nación. Bueno, también aquí en Córdoba, ¿no? Pero puntualmente, cuando Milley envíe el paquete de medidas al Congreso de la Nación. Bueno, nunca hubo un Congreso tan fragmentado como el que vemos hoy. De hecho, hay un bloque donde están los diputados de Schiaretti, más Santa Fe, más Randazzo, que son ocho. Ahora, bueno, el presidente del PRO Córdoba, Oscar Agos Carreño, se fue del bloque del PRO a Cambio Federal, donde está Miguel Ángel Pichetto. Un bloque creo que armado por Monzó, ¿no? Sí, está Monzó, está Nicolás Mazot. Va a ser realmente complejo. Vamos a ver a partir de mañana, del miércoles, cómo se va armando el Congreso ante la inminencia de la llegada de las leyes, de la ley ómnibus, que algunos dicen tiene más de 470 leyes. Hay que ver cómo se da esa discusión y cómo se terminan alineando o no las determinadas fuerzas. Bueno, a quien es invitada en el programa le vamos a preguntar dónde se encuentra parada ella, juntos por el cambio, el PRO particularmente, la diputada nacional Laura Rodríguez Machado nos acompaña. Bienvenida, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, y la verdad que no es que el PRO se fragmenta, porque el PRO, estoy leyendo el, no sé cómo se da el subtítulo. Sí, el subtítulo. El PRO presenta un bloque único en la Cámara de Diputados de la Nación, tanto en diputados como en senadores. Fíjate vos que en senadores lo va a presidir Luis Juez, que no es del PRO. El Frente Cívico lo va a presidir y se terminó generando ese bloque Frente PRO. Y en Diputados también hay un bloque Frente PRO, donde hay muchos que lo van a integrar que no son del PRO, como por ejemplo bloques unipersonales, como una diputada de Tucumán, del partido Creo, o el propio José Luis Esper. Ahora, ¿y cómo se explica esto? Porque bien lo decía Diego, una gran fragmentación. No, yo creo que acá tiene mucho que ver con que está cambiando, como lo decía tu colega, el estilo de Congreso que va a haber a partir de esta semana. El primer punto es, creo que todos los partidos transversalmente van a tener en sus filas gente que apoye en más o en menos el cambio tan fuerte, tan importante que quiere hacer Javier Milen en la Argentina. Yo, por ejemplo, me imagino que el bloque de radicalismo, no todos van a votar el 100% de las leyes, ni todos la van a rechazar. O sea, vamos a empezar a ver agrupamientos ideológicos, porque la verdad que tienen que ver con preferir que la Argentina tenga más o menos Estado, que van a ser transversales incluso a los propios bloques. De ahí que yo también pienso que las autoridades de los bloques van a tener una tarea muy ardua de mantener unificado el voto, pero creo que no se va a lograr. No se va a lograr. Ese punto es clave, Laura, porque fragmentación, o podemos hablar de atomización, ¿no? Hay muchos pequeños bloques, por ahí estamos acostumbrados a uno, dos o tres bloques a lo sumo. El trabajo de Martín Menen hay, ¿no? Lo que me parece es que, a ver, hay mucha fragmentación de espacios de bloque, ¿no? El bloque Cambio Federal, el bloque Pro, el bloque de la coalición cívica, eso es verdad. Pero yo creo que va a haber dos fragmentaciones a lo sumo, tres importantes a la hora de votar. Los que estén absolutamente en contra de esta transformación, de sacar a la Argentina, digamos, de un estatismo y un populismo, que va a ser básicamente el kirchnerismo, no sé si todos, porque también tienen gobernadores que no sé si todos van a estar tan a favor de votar en contra. Va a haber un bloque que va, que el propio de la libertad avance, y seguro muchos del PRO que vamos a votar mayoritariamente en la mayoría de los artículos. Habrá que ver la letra fina, por supuesto no levantaremos la mano en cualquier circunstancia, pero la mayoría. Y había un bloque en el medio, difícil de, más jabonoso, digamos, que va a mirar cada una de las leyes que van a traer. Eso va a ser, no va a haber más fragmentación que eso. Va a haber tres grandes masas de legisladores, aunque transversalmente respondan a otros lados. Y con lo que ustedes pudieron ver, Laura, ¿le dan los números a mi ley? A grandes rasgos, obviamente, que después tenemos que ver ley por ley. ¿Pero le dan los números para tratar de aprobar las leyes básicas para poder gobernar? ¿O Milay va a tener que gobernar a decreto? Bueno, la primera cosa que yo quiero decir, y está buena tu pregunta, que aún los decretos pasan por el Congreso. Los decretos de necesidad y de urgencia, por la normativa a la cual se tienen que atener, también tienen que ser aprobados por el Congreso, o al menos no rechazados. Esta fue la espada de Damocles que tuvo siempre Macri, o quienes gobernaron con un Congreso que les ha adverso. Porque saca un decreto de necesidad y urgencia, y si las cámaras se lo rechazan, se cae. No es que el decreto de necesidad y urgencia los convierte en todopoderosos y que pueden decir cualquier cosa. Siempre está el Congreso atrás. Lo que ha hecho el Congreso es no tratarlo muchas veces. Ustedes como diputados, Laura, pueden decir, bueno, una vez que llegue el decreto, se aprueba el decreto, pero diciendo, yo no lo probé. O sea, esto es una medida de mi ley, del presidente de mi ley. Cuando se levanta la mano, se levanta la mano. Está bien, en términos operativos puede avanzar, en términos de legitimidad política va a ser más complicado. En términos políticos, y no está mal a tu pregunta, lo que se ha hecho habitualmente. Quienes no quieren levantar la mano a favor de un decreto de un determinado presidente, simplemente no lo rechazan. Entonces sigue teniendo vigencia. Porque cuando el decreto se cae, es cuando es rechazada por las cámaras. Entonces lo que hacen es no tratarlo. Laura, se espera que el miércoles posiblemente ingrese al Congreso esta llamada ley ómnibus, andamiaje normativo para una serie de reformas estructurales. ¿Saben algo? ¿Les llegó algún borrador? ¿Cómo se viene? No, borrador no. ¿Alguno se ha hablado ya? No, se han hablado de tema. Borrador no. Lo que sí cuando se habla de ley ómnibus no es que es una sola ley, porque hay leyes que tienen mayores y minores distintas, hay leyes que me imagino yo modifican determinado articulado, determinadas normativas anteriores. Entonces, hasta una cuestión de forma, pienso yo que se va a hacer un paquete de leyes con medidas puntuales. No una sola ley grande abarcativa, tipo la ley de emergencia de los Kirchner, que agarraban una ley y volteaban todo lo que venía. No, me imagino que por una cuestión también de procedimiento tiene que haber varias leyes individuales, pero no hay ningún borrador, versiones hay, sientas, no creo que sea positivo hablar de versiones por la gente. Ahora el decreto, el primer decreto que firmó, ya casi es una puerta de ingreso a ese paquete de leyes que va a venir, porque dispone o sienta bases con definiciones sobre muchos cambios que se van a venir. De reforma del gabinete. De reforma del gabinete, que es reforma del Estado. Los ministerios, la cantidad de ministerios te refieres. Exactamente, las empresas públicas, digamos, hay definiciones ahí. Bueno, yo creo que pocas veces hemos tenido un candidato presidencial que fue tan claro en su discurso de lo que iba a ser y de qué es la herencia recibida. Ahora, fíjate vos que lo que... Yo estuve, por supuesto, en Buenos Aires hasta ayer. Había mucha tranquilidad en la calle, que yo me imaginaba que frente a no hay plata y la vamos a pasar mal, iba a ser caótica la situación. Y te digo que no. Normalmente en toda la avenida Rivadavia, en la avenida de Mayo, los comercios bajaban, cuando había otros actos del kirchnerismo, bajaban sus persianas, pedían seguridad porque se rompían midreras y ayer había una paz increíble. Así que este lenguaje nuevo, me parece, de contar toda la verdad y nada más que la verdad, para que sepamos dónde estamos parados, hasta ahora viene dando resultados. Laura, ahora quería preguntarle una interpretación suya, porque no solamente es algo de lo que sucedió, sino que nos puede dar una pauta futuro. Ha habido varias interpretaciones respecto a cómo decidió él dar el discurso. Salió a las escalinatas. Hay quien dice, se dirigió al pueblo casi con un halo romanticista. Yo lo escuché a Ignacio Zuleta, un consultor muy importante, decir, ese acto fue la muestra cabal de su debilidad. Si él hablaba dentro del Congreso, se exponía a un bloque mayoritario que podía levantarse e irse y así podía inaugurar su mandato. Hizo esa interpretación, me sorprendió. ¿Cómo lo vio usted? Bueno, yo una cosa te cuento. Cuando juraron los diputados nacionales de todos los bloques, el bloque del Frente de Todos o Unión por la Patria, no se sentó hasta que se consiguió el quórum. O sea, ahí tenemos una primera señal de que están dispuestos a ser bravos. Ser bravos. La segunda cosa, yo la verdad que no sé si se hubiera levantado el kirchnerismo y se hubiera ido. Tampoco sé si eso lo hubiera perjudicado mucho, porque claramente estaban dando muestra de... Tal vez hasta lo hubiera beneficiado, fíjate vos. Pero yo la verdad le quito esta sensación de que haber dado ese discurso en esa situación de espaldas al Congreso hubiera sido una cuestión para analizarla demasiado. Yo creo que es un nuevo estilo. Quiero decirte que el Congreso adentro es muy pequeño y había mucha gente afuera. Entonces, de hecho, para ingresar, es todo un protocolo. La verdad que a mí no me pareció mal que le hable al pueblo. Está bien que nosotros somos los representantes del pueblo, pero su discurso fue anticasta. Para él la gente es la gente. Yo la verdad que no lo tomo ni a bien o mal. Yo creo que más falta de respeto fue el signo que hizo Cristina Fernández Kirchner cuando estaba llegando al Congreso, que todavía era vicepresidente de la Nación. No hace falta que lo describa, pero yo creo que ahora sí se va a empezar a ver cuál es la relación de Milet con el Congreso de la Nación. Laura, yo hice una referencia al inicio del bloque. ¿Te molestó que el presidente del PRO en Córdoba se fuera de la bancada del PRO en diputados? Bueno, sí, es todo un tema muy complicado, claramente. No sé si la palabra es molesta, pero la verdad que nos descolocó en su momento. Mañana, martes, hay reunión del PRO Nacional en Buenos Aires justamente para analizar todo este tema de cómo va a funcionar el Congreso de las nuevas organizaciones que nos tenemos que dar internamente y cómo se va a manejar el PRO en las provincias. Bien. Laura Rodríguez Machado, muchas gracias. Muy amable. No, de nada. Muy buenas noches. Bien. Antes de ir a la pausa, quiero recordarles que hay una nueva tendencia en el mercado. Se trata de PACAR, el sistema de paquetería de correo argentino que se integra a tu e-commerce y multiplica tus ventas en todo el país. ¿Qué esperás para sumarte vos también? Pausa y seguimos con otro tema de interés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!